Muchas gracias Maren Mantovani por estar acompañándonos hoy. Maren participa del Secretariado de Relaciones Internacionales del Comité Nacional Palestino del Movimiento BDS y te agradecemos mucho que en esta situación tan difícil nos puedas dedicar unos minutos. Y lo primero que te queremos preguntar es cómo ves la situación hoy en Gaza y qué es lo que está sucediendo en Rafa. Muchas gracias por el espacio y por continuar a hablar de Palestina y del genocidio que se está viviendo por ahí. Y bueno, Rafa, que fue considerado hasta pocos días atrás el único lugar de refugio para los sobrevivientes del genocidio en Gaza y que de un pequeño pueblo se transformó en el lugar de refugio por más de un millón y medio de personas desplazadas. La situación en Rafa no fue fácil ni hasta unos días atrás. En Rafa no tenía espacio para vivir, no tenía bastantes carpas para poner, no tenía bastante agua y comida y no tenía evidentemente los suficientes medicamentos y ayuda humanitaria de cualquier lugar. Pero unos días atrás Israel ha decidido militarmente atacar también a Rafa. Lo único y el último lugar que no fue completamente bombardeado hasta ahora. Y este anuncio viernes, la semana atrás, por parte del primer ministro de Israel, Netanyahu, anunciando que estos iban a ser los ataques, ha resultado que ya en el mismo día Israel ha matado 44 personas, entre ellas por lo menos 10 niñeces sábado. Y ayer en la noche Israel, con nuevos ataques, ha matado más de 100 personas palestinas y heriendo muchos más en bombardeos pesados sobre las casas, mezquitas y otros espacios en Rafa. De hecho, el médico del hospital Saheb al-Hams en Rafa dice que no solamente fueron bombardeos, pero que también se estaba utilizando misiles incendiarias prohibidas internacionalmente y que han creado una serie de heridas, de amputaciones y cuerpos quemados en la zona. Entonces, Rafa, el último lugar que las personas se pueden refugiar en Gaza también no es más este. En una situación de pánico y de preocupación, la comunidad internacional frente a todo esto entiende perfectamente que si estas personas que fueron empujadas para Rafa en el extremo sur de Gaza y que no pueden regresar en el norte, en el centro de Gaza, porque Israel no permite con todos sus ataques militares, la única solución que Israel espera de lograr con este es que estas personas sean definitivamente expulsadas de sus tierras de Gaza y empujadas por el desierto de Sinaí en Egipcio. Otra limpieza étnica criminal en medio de este genocidio criminal. El drama también es evidentemente sentido en la piel, en los cuerpos y en las vidas de las palestinas y palestinos en Gaza, pero también significa que lo que la Corte Internacional de Justicia demandó en una orden vinculante a Israel de acabar con sus actos genocidas y prevenirlas, evidentemente está completamente desrespectada. La Corte Internacional como una de las últimas instituciones de las Naciones Unidas que no se rendieron completamente frente a este genocidio de Israel, completamente bypassado, desrespectado. Y lamentablemente, y ahora desde viernes hasta hoy, son ya cuatro días, la comunidad internacional está en silencio. Sí, te quería comentar respecto de lo que estás diciendo de la intención de expulsar a la población de Gaza hacia Egipto. Probablemente esta sea la prueba más evidente de que el sionismo siempre espera su oportunidad desde que le han propuesto el plan de partición en el año 47, cuando muchos sionistas decían no, partición no, nosotros queremos toda Palestina. Ben Gurion sostuvo, esperaremos nuestra oportunidad. Por ahora, aceptemos lo que tenemos. En el 67 encontraron otra oportunidad y ahora parece ser que están buscando la oportunidad de quedarse con toda la franja de Gaza y expulsar a toda la población que ya en el fondo es población expulsada de la mayor parte son refugiados, ¿no? Población expulsada de otras zonas de lo que hoy el sionismo ocupa. Absolutamente. De hecho, nada empezó el 7 de octubre. Todo empezó 75 años atrás y es exactamente esta continuidad de expulsión de limpieza étnica y si esperaron su momento y después el premio Nobel de la paz, y es agraven que ya en los años 90, dije que Gaza tendría que desaparecer en el mar, puesto que no va a acontecer, nos tenemos que pensar un plan. Bueno, el plan se está implementando ahora y Israel no va a parar si no con la expulsión completa de la mayor parte de las palestinas y de los palestinos de Rafa y la destrucción completa de la franja de Gaza. Y la única manera que tenemos para pararlos, porque ellos no van a parar si nos y la comunidad internacional no los paran, es con acciones. El hecho que por cuatro días la comunidad internacional, los gobiernos de todo el mundo, se limitaron todavía después de cuatro meses de renocidio a condenar, a expresar preocupación, a expresar otras formas de denuncia, pero ninguna de las declaraciones que salieran de cualquier cancillería hasta hoy ha dicho nos vamos a tomar una acción concreta para parar Israel en sus crímenes. Nadie dice nos vamos a imponer un embargo militar, nos vamos a imponer sanciones legales, nos vamos a romper las relaciones diplomáticas y utilizar todas estas formas de presión que no solamente están a la disposición de los gobiernos, pero después de la orden de la Corte Internacional de Justicia, que no solamente es vinculante por Israel, pero también por todos los otros países que firmaron la Convención contra el Genocidio, todos los gobiernos tienen la obligación de hacer todo lo que está en sus capacidades para garantizar que Israel pare con sus actos de genocidio y evidentemente esto no está acontecendo. El Consejo de Seguridad muy probablemente se va a encontrar hoy o mañana, pero sabemos que el Consejo de Seguridad no va a tomar ninguna decisión como no lo ha hecho en los últimos cuatro meses. Entonces, la única esperanza que tenemos es que continuar movilizarse, que continuar presionar a nuestros gobiernos y continuar a demandar acción concreta. Me doy cuenta que, sobre todo en Argentina, en este momento, con este gobierno, donde mi ley estaba justo en los mismos días en el cual Netanyahu anunció el ataque a Rafa en Israel a encontrarse con todos estos criminales de guerra y criminales de genocidio, y de apartheid. Es difícil esperarse algo de este gobierno, pero pienso que también ahí tenemos una lucha en común y un esfuerzo para hacer también respecto a los argentinos para también explicar cómo este gobierno, que en este momento está desmantelando los derechos de los argentinos, está también en la misma línea apoyar un genocidio que es la última y completa destrucción de cualquier derecho, siquiera del derecho a la vida. Y tenemos una causa en común aquí con todas las argentinas y los argentinos que quieren luchar por derechos, que tienen que ser los derechos de todos los pueblos, sea en Palestina o en Argentina. Es decir, Maren, que nos estás dejando un trabajo para todos nosotros, para los argentinos, nos estás indicando una tarea, la tarea de redoblar la solidaridad con Palestina y de presionar a nuestro gobierno, impedir el traslado de la embajada a Jerusalén y que sería un hecho evidentemente ilegal desde el punto de vista de la legalidad internacional y pelear para que nuestro gobierno retome la senda de algún tipo de apoyo al pueblo palestino y que asuma sus responsabilidades frente al genocidio que se está cometiendo. Creo que vamos a hacer los máximos esfuerzos para tomar esta tarea en nuestras manos. Te agradecemos mucho que hayas podido dedicarnos estos minutos y esperamos que nuestras actitudes futuras sean dignas de estas tareas que tenemos encomendadas. Muchas gracias, Maren. Muchas gracias a vosotras.